Yo soy un deporte de todos los otros deportes que hay, soy una deportista de más de los 640 que hay, entonces yo creo que todo eso yo lo tomo con mucho respeto, muy agradecida y estoy feliz. Obviamente que dentro de lo que la carrera es, yo creo que hubo ahí algunas cosas que no hice bien, por el tema del tiempo que no me gustó, pero es esto, y con esto tengo que estar de la mejor manera para los 1500. ¿Qué en especial han sido estos juegos donde tú encendiste la antorcha, la llevaste al estadio? ¿Cómo fue eso también? Eso fue muy potente, muy potente, con mucho respeto, se tomó muy bien, se acompañó muy bien, todos entendimos lo que significaba y lo llevamos desde ese lado y es un honor, o sea, y lo digo un honor no de poder haber hecho eso, sino que de que se entienda qué fue eso. No se abre ese lugar, se entiende, hay una paz, hay un silencio y eso yo lo sentí con todos los que estábamos ahí y eso fue muy potente y después la gratitud con la que se recibió eso, que fue, era esa la intención, ni más ni menos, no se trata ni de estar ni exagerando ni pasándolo a llevar, eso fue, se pudo concretar, se pudo transmitir lo que era y yo creo que eso es lo que me quedo con lo más lindo que fue.